Tanta suerte, tanta suerte Eficiente en mi crisis Yo tengo ordenado por fila el producto como Windy Si no me importa tu dinero, no me importa quien tu seas No me importa lo que tu hablas, lo que piensas o deseas No me importa, así que corta cosas, no te creas Mira a ver como te expresas, piensatelo con la aldea Muchachos, mejor se quedan todos bien tranquilos Como si la abuela les hubiese preparado un estilo Que no hay chance, este joven anda jubilando estilo Esta semana hice otro demonio, yo trafico el rap por kilos Cuido mi ética, tu estética Por eso, letraja auténtica, no escribes tu métrica Pienso que no es que esté mal, es que esta décima te confieso Que en el party, en lo que en silla, usted estuviera preso Coño, cada vez que me prendo a berruco Siento como a sus varitas se les acaban los trucos Oye jugo, siempre de la manga me la saco Se van a comer mi plátano como un mono macaco A pesar que ahora me encuentro en el futuro del pasado Y que la ha pasado duro, no he parado Voy seguro, con la frente en alta pa' todos lados Porque soy orgullo de mi pario, oíste tu singao Yo no hago temas, no, problema es problema, men Que son semidios, entonces que le den mal bien Que todos ustedes me conocen y me muerden bien De los poquitos que aún está rabiando en su contento Hey yo, friend, no me eche guapería Tu bling bling en la cabeza de la pinga mía Ha pasado el tiempo y han surgido nuevas modas Pero el rano cambia y al que no le guste que se joda Y no permita que la regla te cierre en su marco Tú puedes disparar la flecha sin tener el arco Puedes navegar sin tener ni mar ni barco La luna está más lejos, yo la he tenido en un chasco Tú puedes ser quien quiera ser, siempre que te esfuerces Sin hacer daño es para que luego no te pese Si tu conciencia pasa cuesta y en paz amanece No habrá manera de quitarte lo que te mereces A.K.A.Y.Pela, mi nombre sigue siendo el mismo Solo que ahora me dedico es al turismo y aparte Porque todavía no hay desplace A veces en bulla, a veces taxi, no creo que adelgace Y tampoco que importe la valienza cuando es buena mierda Lo que un negro hace, nigga, ah, shit Haré que ese rapero y gordo esté de moda Los fitness que se jodan, hacer dieta me incomoda, yeah En pocos años todo ha pasado de brisa Me he sultado burda la camisa Apenas llevo un par de trofeos en la repisa Y sigo saludando a todos con la misma risa Que yo me debo un público esa mierda lo sé Pero por qué carajo lo tengo que complacer A medida que recibo doy, pero yo no sé Estos menores de hoy le estoy perdiendo la fe Se supone que hay un auge, pero es puro fraude El rap verdadero los chamitos no lo aplauden Los mismos bajeros afiliados a Kunlauder Critican tus videos como unos un maculaude Que pela está cambiando, como que se está quemando Que repite palabras ahora cuando está rapeando Que el disco está muy caro, se está como mojoneando Me acusan de copión y ni saben que estoy copiando ¿Tú acaso has escuchado a PNC, UGK, a Nate Dogg y Warren G On the Regulate, from the MC o NWA? Si fuera constructiva te la acepto, pero me quieres esmamar el pipí Tengo el sonido más West Coast que existe por aquí ¿Quién te dijo a ti que yo copio a Notorious B.I.G. Si no permita que la regla te cierre en su marco Tú puedes disparar la flecha sin tener el arco Puedes navegar sin tener ni mar ni barco La luna está más lejos, yo la he tenido en un chasco Tú puedes ser quien quieras ser, siempre hay que desfuerce Sin hacer daño es para qué, luego no te beses Si tu conciencia pasa cuesta y empaga amanece No habrá manera de quitarte lo que te mereces Desde la cueva, el latiano y acapella Cuba y Venezuela, es lo que hay viejo Meet again, looky Represento a la motherfucking being on this trip Yeah! Ha 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 ha! Fighting people all around the town It's the only beat, yeah! Yay!